Soy Antonio Montiel, síndic de Podem, y este año 2016 ha sido un año intenso. Hemos tenido que trabajar duro con iniciativas parlamentarias. Nos sentimos especialmente orgullosos de haber sacado adelante la ley de la Agencia de Prevención del Fraudo y la Corrupción, o estar ahora trabajando en la ley contra la pobreza energética que permitirá impedir los cortes de luz. Pero también nos sentimos orgullosos del trabajo realizado con la ley de acompañamiento y con la ley de presupuestos, donde hemos incorporado una reforma fiscal que mejorará la vida de un millón y medio de contribuyentes que estaban pagando más de lo debido. Precisamente las familias más humildes pagaban más impuestos que en el resto de España. Y también ha sido un año intenso porque hemos tenido que contrapesar la deriva del Partido Socialista que ha apoyado en Madrid a la investidura de Mariano Rajoy. Hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para poder hacer que la política del Partido Socialista no estuviera mediatizada por su entrega a Mariano Rajoy. Por tanto, hemos marcado la agenda política con discursos muy contundentes en el que le hemos reprochado al señor Puig que su discurso de victimismo frente a Madrid por la infrafinanciación es absolutamente inadmisible después de que su partido haya aprobado la investidura de Mariano Rajoy. Por tanto, nos sentimos satisfechos de lo realizado, pero queda mucho trabajo por delante. Necesitamos el apoyo de la sociedad civil, necesitamos que las organizaciones sociales sigan suministrándonos iniciativas, propuestas, reflexiones para armar un discurso, para armar una estrategia política que haga rentable nuestro paso por las instituciones, que podamos seguir trabajando para poner las instituciones al servicio de la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.